...el tránsito del transporte en el día de hoy. Buen día, Nacho. Y la primera información nos lleva a donde Avenida General Paz, a la altura de Constituyentes y sentido Río de la Plata. Chocaron dos vehículos. En un principio pidieron el descenso del helicóptero del SAME, pero después la policía le hacía seña a los médicos del SAME que no descendieran porque se trató de un choque simple, sin personas heridas, así que no requirió del descenso del helicóptero sanitario. Eso sí, se mantiene un operativo a cargo de la policía de la ciudad, reducción de uno de los carriles allí en General Paz, a la altura de Constituyentes. Esto es sentido Río de la Plata. Paciencia si todavía no saliste de casa y tenés que tomar la General Paz. Ojo al piojo si vas a tomar la Lugones. Epa, esto es tránsito en tiempo real. Ya cambió, mejoró Avenida Lugones porque recién estaba a 9 kilómetros por hora. Ahora el Waze lo marca en un color anaranjado para los que vayan a desplazarse por el barrio de Núñez. La zona de Flores, sí, cargadita por el horario. Avenida San Pedrito, Nazca, Carabobo, Boyacá, Rivadavia y Juan Bautista Alverdi. No se queda atrás. Avenida Directorio hasta Avenida La Plata. También José María Moreno, la calle Rosario. Y en el centro porteño ya bastante cargadita. La 9 de julio principalmente a la altura del obelisco. Todo el bajo porteño, Huergo, Madero, Alén, Paseo, Colón. Así está el cruce de Avenida Corrientes y Calchao, Corrientes y Pueyrredón. Una información muy importante, Nacho, porque reforzaron los controles para todos aquellos que se detengan en doble fila. Una práctica habitual, ¿eh? Te paras en cualquier esquina de Buenos Aires y hay más de uno detenido en doble fila. Así que se incorporaron 1.300 agentes de tránsito nuevos y también 200 motos, porque la idea es que los agentes puedan desplazarse para detectar esta infracción que principalmente se da durante todo el día. Pero principalmente en horario de ingreso y salida del colegio, donde los papis y las mamis estacionan en doble y hasta en triple fila. Así que, bueno, veremos cómo se aplica en los próximos días. Tengan en cuenta que por estacionar, por detenerse, mejor dicho, en doble fila te corresponde la multa por mal estacionamiento que supera los 47.000 pesos. Así que vamos a seguir de cerca este tema. Ahora sí, vamos a actualizar la info de servicios. Lo que tenés que saber antes de salir de casa, la línea Mitre a Tigre está con un trayecto limitado entre Retiro y Victoria debido a problemas técnicos. Y sumamos problemas en la línea Belgrano Norte, Retiro-Villarrosa, que por un accidente está funcionando con importantes demoras. Los subtes y el premetro, afortunadamente, con los horarios de todos los días. Si te parece, Nacho, en un ratito, chiquitito, así, repasamos los cortes del día. Por supuesto que sí, Laura, muchísimas gracias. Diez y media de la mañana, Santi Russo, contame de qué vamos a estar.